Hola, bienvenido de nuevo. En el módulo 7 daremos un vistazo a la gestión de números. En OJS 3.3 la mayoría de las revistas dividen su contenido en números, y estos son regularmente una combinación de volúmenes y números. Por lo general, una revista asigna un nuevo volumen cada año y nuevos números dentro de ese volumen. Las revistas semestrales publicarán dos números por volumen, por ejemplo, las trimestrales 4, las cuatrimestrales 3, etc. Por ejemplo, la revista Log Studies es anual. Por otro lado, la revista Nordic Studies and Education es una publicación trimestral. Y también tenemos como ejemplo la revista Canadian Journal of Higher Education, que publica en edición continua. Esto significa que publicarán artículos tan pronto como estén listos en edición continua, y una vez que tengan suficientes artículos para formar un nuevo número, lo agregarán como tienen aquí en el volumen 51, número 2. Realmente la organización de volúmenes y números depende completamente de la revista. Para gestionar los números, vamos a entrar al panel desde la esquina superior derecha de nuestra página de inicio. En el menú de la izquierda seleccionaremos la opción Números. En esta página tenemos dos pestañas, Próximos números y Números anteriores. Aquí veremos los números publicados y cualquier número futuro que deseemos crear. Comenzaremos con los próximos números y haremos clic en el botón Crear número para crear uno nuevo. Tenemos algunas opciones de identificación. Digamos que este será el volumen 1, el número 1 del año 2021. En algunos casos es posible que deseemos darle un título a nuestro número. Esto puede hacerse para cada número que va a publicarse o para un número especial. Si decidimos no mostrar alguna de estas opciones, podemos desmarcarlas. Por ejemplo, si no utilizamos título, podemos desmarcarlo y dejarlo en blanco. Si no utilizamos volumen, podemos desmarcarlo y dejar esta opción en blanco. Y lo mismo con los otros campos. Si queremos dar una descripción de este número, podemos hacerlo aquí. Esto podría ser, por ejemplo, un número especial, donde el contenido será específicamente sobre un tema diferente al contenido publicado en otros números de la revista. También podemos agregar una imagen de portada. Intentemos subir una aquí. También tenemos la opción de ingresar una ruta de URL alternativa. De forma predeterminada, al entrar a un volumen, si agregamos una ruta opcional, por ejemplo, para un número especial, esta ruta aparecerá en la URL de nuestro número. Por ahora vamos a mantenerlo simple y guardar. Ahora tenemos un próximo número. En el próximo curso veremos cómo podemos hacer avanzar los envíos a través del proceso de revisión, de corrección, de producción y asignarlos a un número próximo. Si hacemos clic en el triángulo azul a la izquierda de cada número, tenemos opciones adicionales con las que podemos trabajar con el número. Por ahora, demos clic en editar. La primera pestaña es la tabla de contenidos. Por supuesto, esta está vacía, puesto que no hemos agregado ningún artículo a este número. Los datos del número son los que acabamos de crear, por lo que si en algún momento quisiéramos hacer un cambio, podríamos hacerlo aquí. Ahora también podemos agregar un texto alternativo a la portada del número. Esto es importante, pues será útil para personas que utilizan lectores de pantalla y otros dispositivos de asistencia, que no pueden ver la imagen, pero que pueden leer el texto alternativo para que el usuario sepa lo que hay ahí. No nos olvidemos de guardar los cambios. También tenemos la opción de ver las galeradas del número. Hablaremos más a detalle sobre este tipo de archivos en el próximo curso. Por el momento, si se ha creado un archivo PDF para todo el número y deseamos vincularlo desde la tabla de contenidos, aquí es donde lo cargaremos. Por el momento, cerremos esta ventana. Previsualizar nos permitirá tener una vista previa del número que acabamos de crear. Podemos ver la imagen de portada, la identificación y, por supuesto, en este momento aún no tenemos contenido. Cuando estemos listos para publicar el número, podemos hacer clic en el enlace publicar número y éste se hará visible en el sitio web. Podemos enviar un correo electrónico notificando a los usuarios registrados que hemos publicado el número. Por el momento voy a deseleccionar esta opción. Una vez que el número esté publicado, éste pasará a la pestaña de números anteriores. Si una vez más hacemos clic en el triángulo azul a la izquierda del número, tenemos las opciones de editar, donde podemos cambiar los datos del número, ver el número o eliminar el número publicado. Podemos utilizar este botón cuando hemos publicado el número por error o cuando hace falta hacer más cambios antes de publicar. Si hacemos clic en él, el número regresará a los próximos números, pero no se eliminará por completo. Esto es todo en este módulo. Espero que esta información te haya resultado útil. Nos vemos en el siguiente vídeo.